Pues porque desde que estabamos chicos, siempre íbamos a los juegos, como yo vivía en Little Village, pues agarraba el tren de la Blue Line, antes era la Blue Line, luego me iba a la Red Line. Híjole, pues es como la vida, siempre uno no gana, pero no porque uno pierde, quiere decir que va a parar de luchar, ¿verdad? Pues uno trata de luchar más cada día hasta que uno logra lo que uno quiere. No, yo creo que somos la mitad, mitad. ¿Sí? Yo trabajo, pues la mayoría son palo sacks. Yo empecé en Little Village, eso es lo que le acabo de decir, que es bueno para los jugadores latinos, porque hay veces que los jugadores no les entienden, como Luke Nell no ha hablado español, entonces no les entendía mucho, ¿verdad? Entonces con él, pues yo creo que les va a poder enseñar más a lo que él quiere que hagan exactamente, ¿verdad? Sí, claramente porque, pues igualmente como hay veces que uno habla con ellos y les dice, mira, yo también viví aquí, yo no puedo decir que no puedes lograr lo que tú quieres porque vives en la villita o en el piso, ¿verdad? Entonces, pues como digo yo, se puede lograr todo si uno quiere, se puede. Oh, claramente, sí. Yo digo que ojalá en unos tres años estemos en el campeonato. ¡Gracias! ¡Gracias!